¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal esta vez de Fernan Responde, número 6 Y el día de hoy estamos aquí nuevamente para responder preguntas, ustedes ya conocen esta serie donde ustedes hacen las preguntas y donde yo las contesto Con una pequeña diferencia, que normalmente las preguntas las pongo, o sea, el post para que ustedes me hagan las preguntas, lo hago en Facebook Pero ahora me dieron ganas porque hay mucha gente que me reclamaba que por qué no tomaba en cuenta a la gente de Twitter Así que bien, puse una publicación en Twitter para que me mandaran sus preguntas con el hashtag Fernan Responde Y entonces hoy voy a responder tanto de Twitter como de Facebook Así que bien, vamos a empezar con la de Twitter ¿Qué harías si ves a tus dos perros teniendo sexo? ¿Es en serio? ¿En serio me estuvieron jodiendo con que aceptara preguntas de Twitter para que me hicieran esta clase de preguntas? No señor director, no lo voy a permitir, siguiente pregunta por favor ¿Hacia qué lado gira el agua de tu inodoro? Ay Dios mío, ¿En serio? ¿En serio te importa saber para que lado gira la caca cuando le doy ir al baño? Fernan, ¿Te gustan las caquitas sonrientes? Ay, ya no puedo más, voy empezando el video Mira, es que a ver, si tengo que leer una pregunta igual de estúpida que estas tres Te juro que me suicido, me suicido ¿Una pregunta más tarde? Al parecer voy a tener que estar respondiendo preguntas así a lo largo del video Porque al parecer la mayoría de preguntas son así Así que bueno ¿Qué voy a hacer? Señor director, vamos a responder Fernan, ¿Hasta ahora a cuántos niños ha secuestrado? Like para que Fernan lo vea Hola, mis queridos niños Bueno, yo creo que ya perdí la cuenta Pero habrán sido unos 100 No, mentira Por Dios, yo creo que estos lentes Estos lentes me hacen mal, carajo Pero no, no he secuestrado a ningún niño No soy un violador, pero creo que De tanto usar esto, se la van a terminar creyendo, carajo No, no secuestro niños, carajo Solo niñas ¿A las chicas de verdad nos gusta el pollo frito? No, mi querida amiga Porque a ustedes lo que en realidad les gusta es el pollo, pollo Polla ¿Puedo salir en el video? No Ay, mierda ¿Qué te gusta más, el fútbol o el básquetbol? Creo que me gusta más el básquetbol Tanto, bueno, definitivamente Practicarlo y verlo en la tele Creo que es parejo Tanto el fútbol como el básquetbol Pero creo que es un poquito más el básquetbol Además, puedo hacer esto Como decía, puedo hacer esto Y mira con que dedos lo hago, ve Y también, esto no sé si me va a salir Si me sale, pulgar arriba A ver ¿Tienes novia? No No pienso responder este tipo de preguntas Porque son demasiado personales Así que no ¿Has tenido novia? Menciona el nombre del... Que no, que no pienso responder Fernan ¿Cómo se llamó tu primera novia y tienes una ahora? Me estoy enojando ¿Has tenido novia en tu carrera como youtuber? ¿Tienes novia? Fernan ¿Has tenido novia? Demuéstralo ¿La de las vacaciones? ¿Sí? Ponga esa galería de fotos por favor Novia Novia De esos dirán que es photoshop Cuando sales a la calle No te dicen Mira, ahí viene el estúpido que hace videos Eh, pues fíjate que no Hasta el día de hoy siempre Bueno, para empezar yo soy un ermitaño Yo casi siempre paso aquí sentado en mi cuarto Haciendo videos o jugando videojuegos Pero cuando logro salir a centros comerciales Y me topo con gente que ve mis videos Me he topado con la... Por lo menos con la suerte de que son personas muy respetuosas Desde niños Hasta personas de 20, 25 años Que van con sus novias Siempre me saludan y me dicen Eh, hola Fernan Me gusta tus videos Nos tomamos una foto Nos damos la mano Y hasta ahí Osea que hasta el momento Me ha tocado personas Que entienden que yo soy una... Un ser humano igual que ellos Y que cuando me ven en la calle Osea que pueden esperar de mi Soy tranquilo Soy igual que ustedes Osea No me van a ver en la calle diciendo Jajaja Como esta gente de youtube Estamos aquí No, no, osea Si me ves en la calle Te puedes esperar esto Nada mas Osea Por el momento no Menos mal Fernan Tu mamá te quiere Que piensas tu familia Al tener un hijo tan famoso Hola amorcito Hola madre Como esta? Si bien Por aqui Ya sabe quien es Ya sabe quien le habla Claro que si Jajaja Mirele Tenia aqui porque Tenia una duda Unas dudas existenciales Y que le queria hacer unas preguntas Aja Dime Y... Usted me quiere Mi hijo Mas que mi propia vida Jajaja Osea que soy su hijo favorito No Los tres Yo amo a los tres Tienes que ser papas Tienes que ser papas Para que te dees cuenta Jajaja Y... Bueno otra pregunta madre Jajaja Y... Que piensa usted de que Tengo un poco de fama en youtube? Ay... Estoy contenta Feliz 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 Aunque le pervierta la mente a los niños Ah no Eso ya sabe Ya te lo he dicho Que hay cositas que no me gustan Me parecen Pero se la tiene que aguantar Si pero siempre te lo he dicho Y a veces te lo comento Jajaja Bueno madre Pues solo se le voy a preguntar Para que vea que yo la saludo de vez en cuando Ah pues esta bueno Esto Unica vez que me has hablado el niño Jajaja Jajaja Tres este año Y también esta pregunta la escogí Porque les quería decir que Me voy a Canadá Jajaja Fiesta fiesta Y pluma pluma Si así es gente Me voy a Canadá Creo que esta semana el martes Así que Esta pregunta la escogía para decírselos Y también porque Si hay... Si ven que no hay canales Que no hay canales Si ven que no hay videos Durante esta semana en el canal Es decir A partir del martes 27 Hasta el 2 de O 3 de noviembre Bueno ese es el motivo Porque soy en Canadá Aunque Yo voy a tratar de hacer lo posible Por seguir subiendo videos Así que Pero bueno Como yo me conozco Se los quería hacer saber Si no hay videos es por eso Y si hay Es porque me salió el FUA FUA Y me dio la fuerza Para seguir subiendo videos Fernan Si no fueras youtuber ¿Qué serías en la vida? Pues... Ahora que lo pienso Realmente nunca lo haya pensado Valga la redundancia Pero... No sé Tal vez una puta ¿Qué te has comprado? Que después no te ha servido de nada Pues... Hace ratito te hubiera dicho Que hice traje de puta Pero en realidad Lo acabo de utilizar O sea que Ya lo ocupe O sea que No sé por qué estoy respondiendo Esta pregunta Si tuvieras la oportunidad De hablar con el Fernan de antes ¿Qué le dirías? A ver Yo creo que le diría Es que no sé A lo mejor le hubiera dicho No por Dios ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es ese aborto de la naturaleza? ¡Por Dios! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Jajaja No mentira Seguramente le diría Que va por un buen camino Que siga haciendo videos Que no le haga caso A la gente Que le dice Que eso no sirve para nada O sea el hecho de hacer videos Y subirlo a Youtube Que de hecho Nunca le hizo caso Le digo que hizo lo correcto Y que siga para adelante Que va a ver Que en el futuro Le va a cerrar la boca A muchas personas Que no creían en él Así que Que siga haciendo videos Eso le diría Que va por buen camino Si tuvieras que elegir Entre salvar a tu hermano Y a tu consola ¿Cuál eliges? Hola Fernan ¿Cómo estás? Bien Pues eso está a punto de cambiar ¿Quieres jugar un juego? Ah... ¿Qué clase de juego? Escúchame bien Fernan Tengo secuestrado a tu hermano mayor A tu querido hermano del alma A tu querido hermano del alma Y por otro lado También he secuestrado a tu querido PlayStation 4 Entonces Fernan ¿Qué harás? Solo tienes una elección Pero piénsalo Piénsalo muy Muy bien Ah... Fernan ¿Dónde estás? Hijo de puta Dejaste a tu hermano Bueno gente Espero que les haya gustado el video Antes que nada les quiero decir dos cosas Primero Que no sé si les gustará más esta modalidad Sin gameplay de fondo Sino que respondo sus preguntas Pero sin gameplay O sea simplemente Con mi... Con mi rostro Con mi cuerpo Con lo que quieran carajo Pero bueno Antes que nada creo que yo respondía A las preguntas así como hace un año y medio Pero no se llamaba Fernan responde Simplemente se llamaba Preguntas y respuestas Creo que sí Pero bueno Si les gusta más esta modalidad Por favor díganmelo aquí abajo En la caja de comentarios Y bueno yo lo sabré Y los siguientes Fernan responde serán así O si lo quieren Con los gameplays de fondo Con Call of Duty de fondo Pues díganmelo Y no hay problema Regresamos a esa modalidad Así que eso Espero que les haya gustado el video Colgan arriba si así fue Recuerden que si a partir de esta semana Paso inactivo una semana O sea además en una semana Que se pueden perder Dos videos míos Yo no soy un youtuber Que subo videos a cada rato Pero bueno Si no subo videos durante esta semana Ya sepan que es porque Me fui de viaje Estoy en Canadá Síganme en Twitter En Instagram Y en Facebook Bueno en Facebook no suelo publicar muchas cosas Pero así en Instagram Y en Twitter Por favor síganme Porque voy a estar a full ahí Poniendo fotos de lo que me encuentre Allá en Canadá Así que bueno Iré viendo si esta vez Grabo un vlog Nunca he hecho un vlog así En persona Llevando la cámara Como lo hacen todos los youtubers Pero si me dan ganas Lo intentaré Pero bueno Como siempre espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima Chao ¡Verdad! 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 ¡Verdad!